Yo nunca había visto Charlo, son gente que son osados, son gente que cuando hacen los caras a cara, usted lo ve que hasta usted dice, bueno, aquí hay problemas, y estaba manso completamente, estaba con el, no sé, no sé, la influencia monetaria, comercial, es increíble, señores, que un boxeador de la talla de Jermel, Charlo, que ha estado en los listados, libra por libra, peleé con quien peleé, señores, esto nadie se lo ha escuchado decir, al final de la jornada, haya hecho unas declaraciones como la hacen los novatos, los novatos que se suben por primera vez con un boxeador de cierto nivel, como esos novatos que van a una prueba contra un pegador, y que él haya dicho esto, señores, no me noquearon, eso es chornoso, usted subir a una pelea con el nombre suyo, usted ha estado en los listados, libra por libra, señor, usted ha sido campeón indiscutivo, ya no lo es, pero usted ha sido campeón indiscutivo, usted va a declarar esto, yo no declaro, yo no declaro eso, ¿cómo usted va a declarar? No, por lo menos, por lo menos no me noquearon, Canelo ha noqueado a los demás, a mí no, ¿qué es eso, señores? Es que hasta cuando, usted sabe, un hombre con este nombre, una personalidad como Charlo, que es un tipo que tiene personalidad, que declare eso después de la pelea, no, no me noquearon, o sea, que estuviste a que no te noquearon, eso lo dicen los, eso lo dicen los voceadores noveles, jóvenes, bueno, no me noqueó, bueno, no me noqueó, fui ahí a sobrevivir, ya fue así, ¿cómo tú haces esa clase? No, Canelo ha noqueado a otro, a mí no, a mí no me noqueó, yo no estaba en esa conferencia de presa, pero bueno, yo estoy en esa conferencia de presa y yo le, usted se conforma con no ser noqueado, a lo mejor habría habido problemas porque ellos se acomplejan a veces, pero usted va a decir ahí que, no, no me noquearon, perdiste, perdiste, ahí hay que subir a ganar, hace sea quien sea, el plan de, la meta de Charlo era que no lo noquearan, eso, mejor no decirlo, sin embargo él lo dijo públicamente, no me noquearon, pero que, lo que tiene que decir, no pude ganar, no pude ganar, no hice lo que tenía que hacer, lucí mal, no fui a ganar, es lo que tenía que haber dicho, con un Charlo que no, no, eso no es Charlo, eso no es Charlo, y después Charlo decir que no me noquearon, ¿qué es eso? Por favor, no le estoy echando la culpa a Canelo, a Canelo no, eso viene ya desde la mesa, desde la mesa, desde la negociación, me estoy refiriendo a la pelea, no a lo que vino antes de la pelea, negociación, estrategia, no, en la pelea, la pelea, pero la pelea de ayer, bochornosa actitud de Jeremy Charlo, que después declaró que no me noquearon, se justificó que por lo menos para él fue un logro, que no es, eso es engrandeciendo a Canelo él mismo, y considerando un logro, no haber sido noqueado por Canelo, un campeón indiscutido, vaya sin palabras, sin palabras.